Mucho gusto, yo soy P.A.U.Pau Estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la neve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Milonas, como un perro Y cuando llega tu divina a ti me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Pipiripipi, ajajaja, pipiripipipi, no me quieres más Chau Y este fue con don el lindaranejo Se pintaba los labios y la copia como el techo Se secó poco a poco pidiendo que me baile León me dijo vamos que te enseño Buenos Aires No, pero así Y nos fuimos de una, besamos a la una Componle a vos la batida, no di no no te Perreamos toda la noche, venimos alante Ando rezando a la dios para decirlo otra vez Quédate, 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 quédate sin ti Yo no quiero nada que no sea contigo Si claro, porque yo soy como el Dr. Mengeche, el que te lleno el culo de leche Y bueno gente, ya veo que últimamente los Juegos Olímpicos realizados en París Veo que mucha gente está criticando el mal nacional de los franceses Por ejemplo, lo que pasó en Argentina Marruecos Que supuestamente Macheano reclamó de que le robaron cosas y todo eso Y también lo desagradable, que cuando iban a pasar cosas en el río Sena Que los parisinos iban a tirar excrementos y toda esa vaina Que solo por empezar con eso ya me da... Perdón gente, perdón Y ahora mi pana a sacarnos últimamente le está tirando con todo Y no solo eso, sino también a nivel rugby Ya que Francia y Argentina en el rugby se van a enfrentar Y que supuestamente están haciendo todo para perjudicar a los argentinos Y un jugador argentino salió a decir que están dolidos porque Argentina le ganó un mundial Bueno, pero... Si, yo sé que el mundo le tiene problema a Argentina Pero lo que están haciendo los franceses ya es un abuso Ya es un abuso Ahora ya entiendo por qué nadie quiere ir ahí Bueno, no puedo opinar tanto porque nunca viajé a Francia Pero yo tengo que aprender árabe primero y luego voy a Al-France Punto final Hola Hola ¡Halo! ¡HALO!